¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Les hemos contado en otros momentos que el mercado inmobiliario en la Florida es muy atractivo para los inversionistas. De hecho, las rentas en este estado han subido en un 60% a comparación del año anterior. Por ejemplo, muchos creerán que con este aumento es imposible comprar una casa en estos días, pero ¿qué si les contamos que existe otra forma en donde ustedes van a poder encontrar una propiedad por debajo del precio del mercado? Les estamos hablando de las famosas subastas. En este vídeo les vamos a contar cuánto dinero necesitamos, qué debemos hacer y cuáles son los requisitos para comprar una casa en remate aquí en el sur de la Florida. ¡Que salga la combi! Chicos, miren, buscando casas baratas en Miami, ya les habíamos comentado por ejemplo en otros vídeos que el promedio de venta de una casa aquí en esta ciudad es de 600 mil dólares. Entonces, buscando encontramos una modalidad que es comprar casas en remate o en subasta. Ahora bien, esta es una modalidad que tenemos que tener bastante cuidado. Si nosotros entramos por ejemplo a la página de la corte, obviamente tenemos que crearnos una cuenta, vamos a ir a la parte donde dice calendario y nos va a dar por meses y por semanas todas las casas que van a estar en subasta. Si vamos por ejemplo al mes de septiembre y nos vamos a septiembre 6, nos va a decir que ese día específicamente tenemos 26 casas que van a estar en subasta. Y es por eso chicos que nosotros pensamos que este tipo de transacciones tenemos que hacerlo con gente que sabe, con especialistas. Nos hemos contactado con Fernando y con Eric, que ellos son especialistas y se dedican a comprar casas en subasta para que nos den un recorrido por la ciudad de Miami. Esto va a estar muy interesante chicos, vamos a ver entonces cómo luce una casa comprada en subasta o en remate. Chicos, ahora les vamos a mostrar cómo luce una de estas casas en subasta. Esta es la primera casa que vamos a ver y está preciosa. ¿En qué área estamos? Per, cuéntanos. Estamos en el área de Palmetto Bay, es un área residencial donde el balote las casas son arriba del millón, una zona llena de parques, malls, centros comerciales, muy bonita área para vivir. Es una casa bastante grande por lo que podemos ver. ¿Cuántos cuartos tiene esta casa? Esta casa tiene seis habitaciones y cuatro baños con una piscina. Seis habitaciones con cuatro baños. Chicos, esta casa está preciosa. Y no solamente preciosa, sino enorme. Esta es la parte de la cocina. La cocina ha sido completamente remodelada. De hecho, todavía podemos ver que le faltan unos acabados, pero se ve que todo es como que top of the line, ¿no? O sea, de alta gama. Y es que justamente estamos en una zona donde las propiedades son muy costosas. ¿Esta propiedad de qué año es? Es del año 1980. Todavía tiene más años que tú. Sí. Bueno, aquí tenemos el master. Uno de los tantos master que tiene esta propiedad. Este de aquí es el walk-in-clos para él o para ella. No hay ningún problema porque esta propiedad tiene dos walk-in-clos. Suma a la izquierda y uno a la derecha. Y aquí tenemos el baño principal que está en remodelación. Ahora estamos en el área de zona de entretenimiento con vista a la piscina. Perdón. Con vista a la piscina. La piscina, mira. Ah, era un sink, no era la piscina. Ok, chicos, miren, hemos escuchado que los precios varían, obviamente, de acuerdo a nuestra inversión. Esta casa que tiene seis dormitorios, cuatro baños, una piscina. Ojo, esta no es la piscina. No va a costar lo mismo que un departamento o que un townhouse. Entonces, la pregunta del millón es ¿cuánto dinero cuesta esta? Específicamente, si queremos comprar una en esta zona, de esta misma manera. Esta propiedad, básicamente, costó 745 mil dólares en la subasta. Pero, originalmente, el precio de mercado en aquel momento debió de estar en millón 50, millón 100. Pero ahora, con el tiempo, esta propiedad va a salir del mercado en un millón 350. O sea que es el doble, básicamente, de lo que compramos. Ok, chicos, miren, el proceso de comprar una casa en remate o en subasta, obviamente, no va a ser igual que comprar una casa, digamos, de manera normal. En ese caso, ustedes van a ir con un realtor y les va a ir mostrando casa por casa hasta que ustedes encuentren su casa o su propiedad soñada. Aquí el proceso es completamente distinto. Ustedes van a hacer la compra a ciegas. No van a poder ver, digamos, el interior de su propiedad hasta después de realizada la compra. Y eso es, obviamente, un riesgo. Lo peor que puede pasar en compras en subasta, es que tú, cuando compras, no ves la propiedad. Como esto es una inversión, tiene sus riesgos. Y uno de ellos es que, cuando abramos la propiedad, tenga mucho que reparar. Y tengamos que invertir todo el capital para poder reparar la propiedad y recuperar nuevamente a la venta el capital invertido. Eso quiere decir que no ganamos, pero no perdimos. Eso es lo que puede pasar. Mientras que nos dirigimos a la siguiente casa que les vamos a mostrar, seguramente hay una pregunta que ustedes están haciendo. Y es que si compramos una de estas casas en remate, ¿tenemos que vivir en la casa o podemos simplemente comprarla para inversión? Otra cosa que seguramente se deben estar preguntando, que era una duda que nosotros teníamos. Para comprar una casa en remate, ¿tienes que ser residente de los Estados Unidos o la puedes comprar siendo extranjero? Bueno, ahí sí tendrías que tener, por ejemplo, un documento importantísimo que tenga la visa, una dirección local aquí en los Estados Unidos, en la cual cuando tú vayas al banco, des ese tipo de información y puedas abrir tu cuenta con algo mínimo de 100 dólares. Chicos, esto de encontrar propiedades a menor precio está súper interesante. Nosotros en el canal les hemos mostrado varios videos de estilo de vida, sobre todo aquí en el sur de la Florida. Sin embargo, es la primera vez que les mostramos en el canal propiedades en remate, propiedades en subastas. Y ustedes seguramente se están preguntando ¿cuáles son los requisitos que necesitamos para poder adquirir una de estas casitas? Los requisitos más importantes para poder comprar una propiedad de remate en el Clerk of Corks es tener básicamente el dinero en una cuenta bancaria. Ahora, si yo quiero comenzar a hacer los bids o subastar ya en la corte, automáticamente tengo que depositar el 5% del valor que quiero invertir. Eso quiere decir, si yo quiero invertir hasta 500 mil, tengo que depositar 25 mil dólares en una cuenta escro, o en una cuenta que es depósito de garantía, que nos va a dar la habilidad de poder subastar en la corte. Chicos, ahora nos encontramos en el área de Homestead. Esto se encuentra al suroeste más o menos de la ciudad de Miami, a unos 45 minutos del centro. Esta zona se ha vuelto muy popular en estos últimos años porque aquí podemos conseguir propiedades, casas mucho más económicas que en otras zonas. Bueno, ¿sabes lo que sucede? Que ese era un mito hace 20, 15 años de atrás, ¿no? Homestead era, más que nada, era casa móvil lo que había aquí, era pura granja. Como ustedes han visto, cada vez se ha ido urbanizando. ¿Qué pasa? Que los precios son mucho más baratos que estar en la misma ciudad de Miami. Ahora les vamos a mostrar la segunda propiedad. La que ustedes ven detrás de mí también está en remodelación y fue adquirida hace algunos meses. Chicos, miren, por ejemplo, ahora les vamos a mostrar otro tipo de propiedades. Ahora, como les habíamos mencionado, esta propiedad queda en Homestead. Correcto. Cuanto más lejos del centro de Miami, las propiedades pueden costar menos, ¿verdad? Exacto. Mira, esta es otra casa que estamos remodelando. Esta es una remodelación completa, 100%. Estuvo en malas condiciones. Esta es la cocina ahora. Obviamente, como ustedes pueden ver, está recién en construcción. ¿A cuánto de porcentaje está terminada? Un 90%. Ya casi lista para terminar, hacerle los acabados finales, la limpieza y terminar el efficiency en la parte exterior. Tengamos en cuenta unas cuantas cositas. Primero, las casas que ustedes van a, digamos, a comprar, una vez que son remodeladas, vienen con todo completamente nuevo. Todos los appliances, como se dicen aquí, que vendrían a ser los electrodomésticos. Cocina, microondas, refrigerador y, como ustedes pueden ver aquí, lavaplatos. Todo completamente nuevito de paquete. De paquetón. Yo quiero una casa de paquete. Por ejemplo, de este lado, como nos había mostrado a Fernando, tenemos lo que es el master. Uno de los dos masters que tiene la casa. ¿Cuántas habitaciones tiene esta casa? 5 habitaciones. 5 habitaciones. Esta vendría a ser una de las 5. Miren, chicos, de aquí tenemos el laundry. Este vendría a ser el laundry. Y de acá, de este lado, tenemos un walk-in closet. La habitación principal está de este lado. Como pueden ver, este es el efficiency que nos había comentado Fernando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y es que muchos propietarios compran la casa. Y este ambiente, después de que lo han remodelado, lo rentan. Lo rentan a una persona, a cualquier persona. Y eso les ayuda con el mortgage de la casa. ¿Cuánto se alquilaría un efficiency por esta zona? Normalmente, un efficiency se alquila alrededor de los 800 dólares, todo incluido, agua y luz. Esta casa, por ejemplo, también tiene una zona, digamos, un jardín. Cosa que es muy interesante, chicos, porque cuanto más patio, cuanto más de esta zona, cuanto más de este terreno no tengan las casas, son mejores porque nos va a salir mucho más rentable. Gente, ustedes saben que para hacer transacciones bancarias o enviar correos electrónicos con información personal, lo tenemos que hacer sí o sí, de manera segura. Y para eso está el patrocinador de este video, Surfshark. Chicos, Surfshark es el mejor VPN actualmente. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un VPN? Un VPN es una red privada virtual. O sea, es como una burbuja que va a proteger tu red, por lo tanto, tu información personal. Por ejemplo, si ustedes se conectan a una red Wi-Fi pública como la de los hoteles, restaurantes, aeropuertos, parques temáticos, etc., lo que va a hacer Surfshark es cuidar que nadie robe tu información. Pero una de las cosas que más nos gustan es que podemos acceder a nuestra aplicación del banco desde cualquier parte del mundo. Y también a contenido que solo está disponible en otros países. Por ejemplo, aplicaciones como Netflix, HBO, Hulu, Disney+, y no dejar de ver nuestras series favoritas. Chicos, uno de los beneficios más grandes que te ofrece Surfshark es que, por ejemplo, puedes usar la misma cuenta en una cantidad ilimitada de dispositivos. Lo puedes descargar en tu computadora, en tu tableta, en tu teléfono y hasta en tu PlayStation. Pero aquí les viene lo más importante y es que Surfshark les está ofreciendo 83% de descuento con nuestro código, la Blue Combi. Y además de eso les vamos a dar 3 meses extra completamente gratis. Y como si esto no fuera poco, Surfshark tiene una política de devolución de dinero de 30 días garantizada. Chicos, en la descripción les vamos a dejar el link para que puedan descargarse Surfshark con su respectivo descuento y no perderse la oportunidad de adquirir una casa en remate. Dicho esto, regresamos al video. A ver chicos, miren, les acabamos de mostrar que nosotros podemos entrar a la página web del condado y seguramente muchos de nosotros pensemos y digamos, ok, me animo, yo mismo hago las ofertas, yo mismo compro la propiedad. Y el punto es que nos podemos arriesgar a cometer muchos errores. Por ejemplo, podríamos comprar una propiedad que está muy deteriorada y no podríamos recuperar nuestra inversión o de lo contrario podríamos comprar una propiedad y heredar deudas del dueño anterior. El peor escenario tal vez sea el que compres la casa demasiado alta. Tú vas a comprar una propiedad. Si es que no sabes comprar la propiedad, tú vas a comprar cualquiera de esas hipotecas. Y el problema está que si yo compro una tercera, una segunda hipoteca, yo voy a obtener el título. Pero si yo quiero revender esa propiedad después, no lo voy a poder hacer. Por lo tanto, es un riesgo muy alto que muchas personas cometan al momento que compren una propiedad. Compran las hipotecas equivocadas. Ok, ahora les voy a hacer una pregunta que seguramente ustedes se están preguntando, discúlpenme la redundancia, pero es que muchas personas pensamos de que de repente hay un mínimo máximo de capital para invertir. Sin embargo, debe haber algún monto recomendable para hacer una inversión en una propiedad de Estados Unidos. ¿Cuál sería ese monto? Bueno, sería para comenzar con un apartamento entre 180 a 200 mil dólares. Lo que pasa es que cuando uno compra un apartamento en subasta, también el que compra la propiedad se lleva la deuda de la subasta, la deuda de la asociación. Entonces, supongamos, hagamos un ejemplo, que una asociación normal te cueste 220 dólares, supongamos que la persona debe 5 años, 15 mil dólares de deuda de asociación, más gastos de abogado y de corte, más o menos sumámosle 5 mil dólares más. Serían 20 mil dólares más que tendríamos que agregar al valor de compra de un apartamento. Eso es lo bueno que nosotros rentemos, porque no importa que no paguemos nada, la dueña se lleva todo. No, ojo con ese tema, ojo con ese tema de, digamos, de que uno piensa que de repente invertir en una propiedad como un departamento va a ser más económico que hacerlo en una casa. Pero ustedes tienen que agregarle todas esas deudas que probablemente y en la mayoría de los casos va a existir. Entonces, por ahí de repente nos conviene mejor buscar alguna propiedad, una casa en una zona un poco más alejada del centro como esta, pero que va a ser mucho más rentable. Esta casa costó 284 mil dólares y fue comprada más o menos hace 6 meses atrás. El precio de venta está entre los 520 y 550, dependiendo el momento que se saca al mercado la propiedad. Pero básicamente el cliente va a tener un buen retorno. Bueno, esta propiedad costó 212 mil dólares y actualmente está valorizada en 360 mil dólares. Este es otro tipo de inversión, esta es una inversión a largo plazo, no como, perdón, a corto plazo, no como la de ayer, que fue inversiones a corto plazo, que son un flip. Compras ahora para que tengas una rentabilidad anual más la plusvalía que vas a obtener durante el año. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa a lo que acaba de decir Fernando, porque eso nos parece que es súper interesante entender. Inversión a corto plazo, inversión a largo plazo. Inversión a largo plazo creo que me gusta más. Sí, porque te da el doble. Claro, te da harto dolaracho. Digamos, le vas a sacar rentabilidad mensual, porque vas a rentar la propiedad, y aparte de eso, la propiedad va a ir, digamos, aumentando de precio, se va a ir revalorizando. Como nos decía Fernando, esta propiedad la compró en... 212 mil dólares y hoy cuesta... 360 mil. Oye, es harto dolaracho. Bueno, esta propiedad tiene cuatro dormitorios, dos baños y medio, y tiene 1.864 pies cuadrados. Y esta propiedad actualmente se renta en 2.350. 2.350 por cuatro dormitorios. Creo que no les contamos nosotros, sí les contamos en un video anterior, si no lo han visto vayan a verlo. Nosotros pagamos 2.300 dólares por una casa, un departamento, ni siquiera un townhouse, de dos dormitorios. Ese tiene el doble. El mortgage que paga él es 1.050 dólares más los taxes, o sea que le deja una rentabilidad más o menos del 18% anual. Chicos, pausa una vez más porque seguimos hablando de dinero, que es al fin y al cabo lo que nos importa. Nos estaba contando Fernando de que esta propiedad están pagando de mortgage 1.000 dólares. Más los impuestos, digamos, redondiemos en 1.500, pero la rentan en 2.300. O sea, le está sacando una ganancia de 800 dólares, para que pague su carrito, para que se vaya de viaje. Para que invierta en otra propiedad. Para que invierta, que se compren muchas zapatillas. No, zapatillas no. No, zapatillas no. Eso no tiene valor. O sea, es un negocio redondito, te digo la verdad. Sí. Me gusta. Tengo tu cachete redondito. Buena. Seguimos chicos. A ver chicos, miren. Les estamos contando en el transcurso del video lo interesante que es esto de comprar las casas en remate o en subasta. ¿Por qué les decimos? Les habíamos mostrado una casa hace un momento, de unas personas que lo habían comprado, digamos, para una inversión a largo plazo, y lo estaban rentando. Sin embargo, en este mismo condominio, la casa que ustedes ven detrás de mí, se compró a 195.000 dólares hace tres meses, y se vendió a 339.500, solamente en el lapso de tres meses. Esto está muy interesante, te digo la verdad. El próximo video va a ser nosotros comprarles una casa en remate. Sí. Seguimos buscando casas en remate chicos. Seguimos. Chicos, ahora nos encontramos en otra de las propiedades que nuestros amigos están administrando, y eso también es a largo plazo, ¿verdad? Sí, es correcto. Esta es una inversión a largo plazo. O sea, esta propiedad se compró en remate, se remodeló, obviamente se hizo una inversión, y luego se puso a la renta. Y eso es algo interesante y curioso que te queremos preguntar, y es que justamente si nosotros, por ejemplo, estamos en el extranjero y tenemos el capital, pero no tenemos de repente los medios de venir frecuentemente a este país, ¿quién hace las remodelaciones? ¿Cómo podemos administrar esa propiedad aquí? Muy buena pregunta. Nosotros tenemos el personal calificado y técnico para poder administrar las propiedades. Tenemos el albañil, tenemos el maestro de obras, el diseñador y los abogados, si es que hubiera algún problema judicial en algún momento. Tenemos todo el grupo establecido, con lo cual nosotros le damos soporte a nuestros clientes o inversionistas. Todos los casos van a ser diferentes. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en esta casa que tiene tres dormitorios y dos baños. La casa es bastante amplia, bastante cómoda, miren ustedes. De este lado tenemos, como ustedes pueden ver, la sala. De ese lado tenemos los dormitorios. Obviamente no vamos a entrar por privacidad, pero ahí tenemos uno, aquí tenemos el otro. De este otro lado, por ejemplo, tenemos la cocina. Señora, ¿cómo está? Tenemos el comedor y aquí tenemos, miren ustedes, esto me parece que es la mejor parte. ¿Puedo pasar? El patio es bastante, bastante grande. Y lo bueno de esta casa es que está en esquina, es corner lot. Entonces, sí, tiene bastante profundidad para construir, hacer una fiesta, tener un barbecue, animalitos, lo que ustedes deseen. ¿Les contamos cuánto costó esta casa ya? ¿Les contamos cuánto costó esta casa? Por favor, cuéntamelo. Esta propiedad costó 235 mil en subasta, en la corte. Tenemos que tener en cuenta algunos detalles. Homestead, digamos, es un poquito lejos del centro de Miami, pero digamos que es la zona que se está hoy en día poniendo de moda, justamente porque todavía encuentras propiedades mucho más económicas que en Downtown, que en Brickell, Miami Beach, Coral Gables, Coconut Grove. O sea, esto es mucho más barato que en cualquier otro lugar. Las ciudades tradicionales que conocemos, como las que mencionaste hace un momento de Miami, ya se han puesto tan costosas que yo creo que incluso a título personal, vale la pena todavía siquiera viajar una hora en auto o como te vayas a movilizar y poder obtener una propiedad con mucho más espacio y mucho más económica. Exacto. Vale la pena invertir en zonas cercanas para que puedan valorizar más su capital. Recapitulemos. Entonces, esta casa se compró en remate en 235 mil dólares. ¿Cuál sería el precio actual de una casa, no en remate, que se esté vendiendo en el mercado normal, tradicional, digamos regular? Actualmente este precio es de 320 mil dólares. Si yo quiero y tengo el dinero, necesito comprar una casa y busco un realtor, un agente real estate que me ayude, ese es el precio que va a encontrar. Entre 320 mil para arriba. Claro, estamos hablando que incluso está casi a la mitad de las casas que están más cerca al Downtown, que es más o menos de 600 mil dólares para arriba. Aquí estamos hablando de que todavía podemos conseguir casas a mitad de precio. Chicos, en esta oportunidad les hemos querido mostrar otra oportunidad de adquirir una propiedad aquí en el sur de la Florida y qué mejor hacerlo a menor precio que el del mercado. Las famosas casas en remate o subastas. Chicos, y este video, obviamente ustedes saben que no lo podemos hacer si no contamos con alguien que nos pueda ayudar. Alguien que sepa, obviamente, dónde encontrar las rentas, cuánto cuestan, cuál es la mejor zona y cuáles son los riesgos que podríamos cometer. Muchas gracias a Eric y Fernando por la ayuda, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Cómo los podemos contactar? Bueno, se contactan con Baraletic Corporation Group, abajito está el enlace. Nosotros somos Eric y Fernando. Expertos aquí en propiedades en el sur de la Florida. Ya saben, chicos, aquí en la descripción les vamos a dejar todos los detalles para que los puedan contactar. Es verdad, chicos, miren, no gasten más por sus casas porque pueden adquirirlas a mucho menor precio. Gente, no se olviden que nos queremos un huevo. Denle like si les gustó el video y suscríbanse, no se olviden. Digan bye. Bye, bye. Bye, gente. Desde Homestead, prácticamente en los Cayos de la Florida y casi a punto de salir del continente norteamericano. ¡Nos despedimos! Gracias, chicos. No, al contrario. No, al contrario. Gracias por ver el video.